Ya hiciste la tarea, si, si, hiciste la tarea, te dije que si, hiciste la tarea, ay que si, no mientas, muestra, les dije que si, muéstrame, se puso nerviosa, no se quitaba, Sofía, que cosa, dale permiso, ella se quitó, miré su cuaderno y sonrió, ajá y la tarea, ahí debe estar, no mientas Sofía, no has hecho nada, Daniela se quitó la chancla, ella se sentó, ya hago mi tarea hermana, no fuimos y minutos después regresamos, vimos al Sofía acostada jugando, Muy bonita, hiciste la tarea, ella se asustó, no echó la tarea, amor es tu hermana, ya ponte firme, ajá Sofía muestra lo que hiciste, mostró su cuaderno y estaba vacío, no has hecho nada Sofía, Dios mío, ya perdón, perdón, ya la hago, si, más te vale, si no yo te casco, apenas volteamos, se puso a jugar, la miramos, Sofía te vamos a fregar, qué, y ahora qué voy a hacer, ay, y ahora qué voy a hacer, deja tu like si también lo has vivido, hacer las tareas es muy aburrido, Y ahora qué voy a hacer, ay, y ahora qué voy a hacer